Quienes están pasándolo mal son los habitantes allí de Citibel, porque el corte de luz de Edelab, que la empresa había prometido que iba a estar todo resuelto para ayer a la tarde, a la tardecita, hay miles de usuarios que todavía continúan sin el servicio eléctrico desde el sábado a las 9 de la noche. Allí está Luli Antín, para... se ve con una cara de mucho frío, Luli, para reflejarnos todo lo que está pasando allí en Citibel. Luli. ¿Cómo te va, Claudio? Muy buenos días. Sí, mucho frío en esta mañana y la verdad los vecinos de La Plata no le están pasando nada bien, sobre todo en las zonas de Citibel, Villa Elisa, donde estamos trabajando en vivo, y Gonet. ¿Por qué? Porque continúan sin luz desde el sábado. Unos pocos locales ya tienen, por lo menos en este sector donde estamos nosotros, porque es cierto que se colocaron entre 35 y 40 generadores para poder dar luz, pero hasta ahora no hay una respuesta de cuándo se va a normalizar la situación por parte de la empresa. Hablan del día de mañana. ¿Y qué es lo que está pasando? Mirá, vamos a ingresar a una galería donde dos locales fueron robados en la madrugada de ayer, porque esa es otra de las consecuencias negativas, ¿no?, que trae este apagón. No solamente... Es un cambio de cultivo. No solamente los cortes de luz. Mirá, yo estuve hoy, antes que amanezca, esto era la boca del lobo, Claudio, no te exagero, realmente, como no había luminarias, en la vía pública no se veía absolutamente nada, y eso aprovecharon delincuentes e ingresaron en la madrugada de ayer a robar. Uno de los locales fue este, de teléfonos celulares, donde se llevaron entre siete y ocho equipos aproximadamente. Es decir, bastante dinero que perdieron los comerciantes, producto entonces de este apagón y de esta actuación por parte de los delincuentes. Y también, al fondo, vamos a caminar un poco por esta galería, que te cuento que hace un rato volvió la luz a este lugar, producto de un generador que colocaron en unas torres cercanas a donde estamos trabajando nosotros, en este local de ropa deportiva, es otro de los lugares que fue víctima de los delincuentes en la madrugada de ayer, producto de este apagón. Aprovechaban, ¿no? Que, a ver, discúlpame, te me diste un segundo, no quiere. Bueno, es una de las comerciantes aquí de la galería, pero prefiere no hablar. Ella fue víctima de este robo, ella puntualmente no estaba, sucedió durante la madrugada, pero fueron los delincuentes que ingresaron. Este es un local, el otro, el de los celulares. Y los vecinos, claro, estaban cansados. Hasta hace un rato ni siquiera tenían luz. Ahora, hace muy poquito, les volvió la luz, producto, Claudio, de este generador que colocaron. Pero esa es una de las cosas que más preocupó, ¿no? Y que está preocupando, que si no se ve luz, ahí tenemos una de las comerciantes que seguro sí podamos hablar con ella. Discúlpame, ¿cómo te va? ¿Te molesta un segundo? Ayer, este local fue víctima de robo, ¿no? Y también el de la ropa deportiva. Sí, también el de ropa deportiva. ¿Cómo entraron los delincuentes? Y nos rompieron, va, nos forzaron la portita esta de la reja. Y bueno, habrá sido, o sea, yo me enteré tipo seis y media de la mañana por la señora que hace limpieza. Me llamó porque era la única que tenía mi número. Y bueno, yo les tuve que informar a mis compañeros lo que había pasado. Acá rompieron el vidrio de la puerta y ya lo tuvieron que arreglar. Sí, hoy está arreglado los vidrios de las puertas a los dos comercios. Por ahí entraron. Consecuencia del apagón, ¿no? Porque por la calle no se veía nada. Si no hay luminaria, algunos reflectores, que se ve un poco más cuando hay luz habitualmente en la calle. Sí, de vez en cuando hay luz. A veces hay por parte, a veces tenemos en toda Arana. Esta, o sea, esta calle acá sí hay veces que no tiene mucha luminaria. Es como una boca de lobo, digamos. Y estos días que realmente fue una boca de lobo porque no había luz, ¿se veía más seguridad en la calle o se sentían ustedes más inseguros? No, no. No se veía mucha seguridad. La verdad que no. Hoy sí se ven bastante que pasan. Al estar ustedes pasan bastante. Pero no, si no, no hay mucha seguridad. Bueno, hasta ahora entonces estaban más propicios a poder ser víctimas de robo producto de este apagón. Ahora ya les volvió la luz. Eso es por un generador que hay acá cerca. Por un generador, claro. Sí, sí, sí. Parece que es por un generador. Pero, o sea, es esta parte. Hay muchas, todavía muchas partes sin luz. Que no alcanza ese generador. Claro, claro. Sí, sí. ¿Y alguna respuesta de cuándo se puede normalizar, más allá de quienes les llega por tener los generadores? No, no. La verdad que no. Ninguna respuesta tenemos tampoco. Como comerciante, ¿qué pérdidas te está ocasionando este apagón? Y muchos, muchos días de... sin abrir la caja, sinceramente. Venir, venimos, pero la gente no sale, la gente tiene miedo. Esto a la noche es una boca de lobo y muchas pérdidas. Sí, sí. Además oscurece bastante temprano. Claro. Ya cinco y media, seis, ya prácticamente es de noche. Muchas gracias. No, por favor. Bueno, el testimonio de una de las comerciantes ahora entonces volvió a la... Sí, te escucho, Claudio. Pregunta a esa si va a hacer algún reclamo entre la empresa por el perjuicio económico. Última. Me preguntaban acá si va a hacer algún reclamo a la empresa por el perjuicio que le trae económicamente, ¿no? Esta pérdida. Y vamos a ver, después hablaremos con mis compañeros y vamos a ver, posiblemente que sí. ¿Hasta ahora alguien les habló? ¿No hablaron de esto, de que los puedan indemnizar? No, no, no. Todavía no, no. ¿Ni hicieron ningún reclamo? Nadie se acercó, no. No, ni a nosotros ni a mis compañeros que fueron los perjudicados tampoco, no, no. ¿Solamente hicieron el típico reclamo de cuando falta la luz, nada más? Claro, claro, sí, sí. Eso fue lo único. ¿No se enteraron de que pueda haber una especie de indemnización económica ante esta situación que atravesaron? No, no, la verdad que no. Nadie no. Al menos yo no, no. Sí. Gracias. No, por favor. Bueno, hasta ahora no les dijeron nada, pero estaba trascendiendo, ¿no? Esa posibilidad de que tengan que ser indemnizados de alguna manera por estos días. Ya es el día 3, ya que en la mayor parte de los lugares están sin luz. Hablo de la mayor parte porque es cierto, entre 35 y 40 generadores fueron colocados algunos en algunas torres de muchos departamentos, otros en zonas comerciales, para poder proporcionarles energía eléctrica a todos los comerciantes y también a los vecinos. Pero hay muchos que todavía siguen sin luz, sobre todo, Claudio, acá en Villa Elisa, donde estamos trabajando nosotros. Bueno, Luz...